El es Juan López, director de la comparsa Tropicana Infantil. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuánto llevas perteneciendo a la comparsa en la directiva? En la directiva entré este año nuevo y entré directamente director. Llevo con este 5. Y en una reunión, José Bolaño, que es el presidente, estaba allí diciendo, no, estamos cansaditos. Le digo, bueno, pues descanso un año y yo me hago cargo de esto, a ver qué sale. A ver qué sale, a ver qué sale. Whisquito y yo te deseamos suerte. Whisquito es mi mono carnavalero. Ay, encantado. Es poco hablador, te diré. Y antes, en la comparsa, que eras bailarín, de batucada. No, yo siempre he estado en batucada. Aunque yo vengo de Murga. Yo llevo 40 años en Los Diablos. Y como mi mujer se metió a bailar, bueno, pues vamos a cantar y a tocar un ratito. Me metí hace 5 años y aquí estoy. Vamos, que carnavalero 100%. Sí, 100%, eso nunca, eso no falla. ¿Y qué nos puedes destacar de tu grupo? Del grupo es la amistad. La amistad. Este año es increíble. Hay 30 y pico de gente nueva y cómo se llevan con los viejos, increíble. ¿Y cuántos componentes son? Ahora mismo somos 82 de batucada, 63 bailarines y creo que entre músico y coro son también unos 22. Vamos, que unos 100 y algo. 100 y pico, 100 y pico largo. Madre mía, ¿y para coordinarlos a todos cómo se distribuyen? Bueno, también aquí hay, por ejemplo, cuatro directores. Yo englobo todo, pero está el director artístico, el director musical, el de los músicos, todo eso es... Después tenemos un grupito y nos vamos poniendo en contacto y arreglamos todo. Y ahora en tu primer año, ¿cuál es el reto que tienes o que estás viendo que al igual se te puede complicar más? No, complicar no. El reto es seguir el trabajo que llevaba José y la directiva antigua y seguir. Estar entre las mejores y si gusta, bien. Y si no, pues a seguir trabajando por el próximo año. Claro, esa es la actitud. Sí, 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 no queda otra. Que le gusta a la gente. Yo creo que ese es el premio. Lo demás viene, va, pero no, los premios es secundario. ¿Y este año cómo ves el nivel en tu comparsa? Yo lo veo súper bien. Yo lo veo increíble. La verdad que trabajan a muerte. Yo he visto, porque tampoco estoy todos los días aquí, pero he visto ensayos de baile y increíble. Yo diría, yo no aguanto estos dos días. Y ellos llevan desde, ¿cómo te puedo decir?, de septiembre. Ensayando y los pobres salen sudándole. Esto no va conmigo. Y batucada igual, batucada para ritmo y armonía igual. Los ves y, claro, también los ves y ves ochenta y pico personas, pero los ves, los sudores que salen, increíble. Y para el tema trajes, ¿qué hacen cuando terminan de ensayar, cosen o tienen costureras? No, tenemos tres costureras. Bueno, pero tres para otro. Tres costureras, no, pero después lo mayor lo hacemos nosotros aquí. Y no solo por las tardes, en el ensayo. Nosotros venimos viernes, sábado y domingo, estamos todo el día, comemos aquí. Y entre semana yo, por ejemplo, me vengo por la mañana, a las nueve de la mañana y cositas. Claro, que es sacrificio. Yo lo estoy viendo ya y... Si quieres salir bien, te es sacrificio. Bueno, salir bien no, si quieres salir. Porque todas las comparsas, salgan mal o salgan mejor, tienen su sacrificio. Todas, todas, todas. Totalmente. Son horas de ensayo, lo de la confección de trajes, las ideas... Bueno, las costureras darán lo que es coser, pero lo que es pegar piedra es trabajo increíble. Y eso lo tenemos que hacer nosotros todos. Son pocas horas de sueño y a vivir. Y ahora faltando un mes, pues ahora más. Claro, claro. Este año se adelanta. Ahora ya es el corre, corre. Los ensayos más a tope, ensayos ya sábado y domingo, ya te cuesta más trabajar. Gracias que tenemos esto, que es enorme. Sí, es súper grande la verdad. Sí, sí. Y gracias a eso, porque si no, tampoco se podría. Claro, no, no. Es un espacio, vuelvo y reitero, muy grande. Yo creo que es de los más grandes, del que hemos estado por ahora. Yo creo que sí, que es uno de los locales más... Bueno, gracias al Ayuntamiento de Candelaria, claro, que es el que lo paga. Porque si no, que va, es imposible. Una nave así va a una comparsa. Eso es impensable. Claro. Si no, lo lleva un Ayuntamiento es impensable. Los locales de la comparsa en Santa Cruz son chiquititos. Sí. No tienen que ensayar en pabellones. Nosotros tenemos la suerte que tenemos esto y podemos ensayar aquí. Totalmente. Pues nada, desde aquí muchas gracias al Ayuntamiento de Candelaria. Gracias a ti. A ver, que sí. Muchísima suerte, que ya te veo la cara de estoy cansado. Esto ya empieza lo fuerte y lo duro. Muchísima suerte. Gracias, gracias a ustedes por venir. Huisquito, ¿sabes dónde hemos venido hoy? A ver a la comparsa Tropicana. Sí, desde el mismísimo Candelaria. ¿Estás preparado para verles? Con todos ustedes, esto es Tropicana. Tropicana. Y esto es... Tropicana. Sí. Él es Loren Díaz, coreógrafo de la comparsa Tropicana. Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas perteneciendo al grupo como coreógrafo? Pues como coreógrafo, ahora mismo, este es mi noveno año como coreógrafo de la comparsa. ¡Guau! ¿Nueve años? Sí. ¿Y qué has aprendido en estos nueve años perteneciendo a ellos? Pues muchísimo. De ellos se aprende todo, porque al final un poco vas asumiendo el rol de cada uno y mucho. Se aprende mucho. ¿Y cuánto tiempo llevas en el baile? ¿Qué? Pues este año, coincidiendo con el 30 aniversario de la comparsa, llevo, dedicándome a esto, pues 30 años. Porque entré con 14 años en esta comparsa, después me fui fuera, me formé en el baile y ahora volví como coreógrafo después de tantos años. Y este es mi 30 aniversario como... ¡Guau! Todo un veterano, vaya. Madre mía. ¿Y en qué te formaste? Pues contemporáneo, clásico en su día y de todo un poco, porque al final el bailarín aquí en Canarias fue bueno. Bailando con artistas y demás, pues un poquito, haciendo de todo un poco, sí. Claro. ¿Y cuál es el estilo de baile que más se asemeja con tu personalidad? El contemporáneo y el jazz, un poquito. ¿Y para ti es un cambio de eso a lo que se realiza en una comparsa? Hombre, es diferente, pero siempre intento introducir un poquito de lo que me gusta y siempre doy el toquito de... Y cuando no encuentras inspiración, ¿dónde la sueles buscar? Bueno, inspiración siempre encuentras. La música un poco te lleva... Te pegas muchos meses escuchando la música, el repertorio y al final encuentras inspiración de donde sea. ¿Cuál ha sido tu momento más memorable perteneciendo a este grupo? Pues mira, hace poquito me hicieron la misma pregunta. Creo que en el 2018 nos llevamos el segundo premio de interpretación. Fue un año muy especial porque cuando nos bajamos al escenario el público decía que teníamos que hacer el primero. Nos quedamos a poquitas décimas de la primera comparsa, de hecho. Y fue un año muy especial. Y además en el año pandemia cuando se hizo... Ganamos con ese vídeo, con esa coreografía, ganamos el premio a la comparsa del siglo. Entonces, bueno, es un año muy especial el 2018. Un sinfín de emociones, madre mía. Y si nos tuvieras que decir cuál es la parte que más destacarías de tu grupo, ¿qué dirías? Pues la gran familia, que sobre todo este año es un grupo muy compacto. Se han hecho muy amigos, hay un grupo muy compacto y muy sólido. Y creo que eso es... El año 2018, coincidiendo con este, era también un año muy compacto. Se asemeja mucho a ese año. O sea, que al igual los resultados pueden ir por el 2018. Al final los resultados no son siempre como esperas o, bueno... O sí, o sí. Participan más grupos y al final un poco tienes que ir... Pero sí es verdad que somos un grupo muy compacto y yo siempre les digo a ellos que... La parte más importante de todo esto es que vayamos como un solo grupo. Todos rememos en el mismo sentido y creo que este año lo estamos consiguiendo. Y bueno, ojalá salga todo como... Por lo menos que salga bien, que es lo que... Seguro que sí. Cuando le echan tantas ganas, tiempo, dedicación y pasión. Sin pasión no hacemos nada, ya verás que sí. Y una cosita, ¿puedes desvelarnos algo de cara a 2024? Pues bueno... ¿Algo que puedas decir? No, en verdad sorpresa no se puede decir ninguna. Lo que sí a lo mejor puedo decir que es un año raro en el sentido musicalmente no es a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Tropicana. Entonces es algo diferente y creo que va a sorprender. O creemos que va a sorprender. ¿Y el nombre de la fantasía lo puedes adelantar o eso aún no? De la fantasía no, pero si no recuerdo mal, deja que haga memoria. ¿Memoria, memoria? Pues no, no me acuerdo. No me acuerdo. Por mucha memoria que me hace. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo vivas, que eres el coreógrafo, que llevas 30 años perteneciendo a esta gran familia. Y muchísimas gracias por dedicarnos a este trocito de tu tiempo. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias a ustedes, por ver el video.